Mi corazón Mi corazón Hoy sueña contigo Mi corazón Enamorado De ti Hoy más que nunca Estoy convencido Hoy más que ayer Se ha entregado A ti Te llevo conmigo En mi pensamiento No existe un segundo Que no piense En ti Nunca se rompe lo que Dios ha unido Por siempre Por siempre seremos Tú y yo Feliz Me enamorado Me enamorado Me enamorado De tu dulzura Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamorado De tu dulzura Me enamorado Me enamorado Oye Oye Dice tú Te llevo conmigo En mi pensamiento Me enamoramiento No existe un segundo Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamorado De tu dulzura En mi pensamiento En mi pensamiento En mi pensamiento ¡Oye! ¡Oye!